Me hace sentir muy querida. Es que sí. Es que lo eres. 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 Es que eres buena, pues, enana. ¿Puedo yo decir algo? Es que lo tengo amor. Sí. Yo quiero decir que conocer a Macla ha sido de los grandecitos de mi vida. Ha sido, además, una oportunidad de conseguir no solamente una persona que se ha sumado muy bien a la mesa y que tuvimos que darle una... abrir los brazos para ella, para su llegada y para que sienta en esto el mejor espacio para que ella se pueda desarrollar. Y me da mucho gusto, alegría y orgullo ver cómo ha crecido sustancialmente en su desarrollo en el programa al punto donde veo estos clips donde simplemente Macla se está cagando de risa y me llena de alegría y felicidad porque digo... O sea, al final nosotros hacemos esto para divertirnos. No nos obliga ni nada. Hacemos esto porque realmente nos gusta hacerlo. Y ver que ella la pasa tan bien y ha encontrado en esto un pedacito de hogar me da mucha alegría y me llena de satisfacción, además, haber conocido en ese proceso a un gran ser humano porque cuando Macla se suma, Macla conocía a Marquina de años, pero Macla y yo no nos conocíamos. Y creo que con todo este tiempo hemos afianzado una relación bastante importante que hoy creo que es una de las más especiales que he tenido en mi vida porque Macla además es una persona que te orienta, que te guía y que abre su corazón de la manera más genuina posible. Así que estoy agradecido mucho por eso, Macla. Te mando todos los saludos y bendiciones del mundo. Te haces llorar a mi enana, mira. Ay, me emocioné. Está bien, pero si tú siempre has sido sentimental. O sea, ¿cuál es el problema? Está bien, está hermoso que llores. No, no. Más vistas. No, no, es que genera más vistas también. No, mentira. A mi enana yo la quiero mucho, ¿no? Yo siempre le he dicho que la quiero mucho. No voy a hacer un mensaje tan bonito como el de Rorro porque él es muy bueno haciendo esos mensajes. Hasta suena a veces mentira. Pero el enana sabe que yo la quiero mucho y sobre todo que no solo es cariño, sino también le tengo mucho respeto por su chamba. Es muy capa cuando actúa. Es muy hábil para enfrentar proyectos. Y si bien parte la broma, la gente cree que de alguna forma, por mi antigua amistad, Macla llegó aquí a la Rorro Network, pues les digo abiertamente que no, Macla está aquí porque es su súper capa. Y siempre va a ser súper capa porque es un hábil para asumir retos. Y encima es buena, ¿no? Es tan buena que a veces es cojuda. Pero yo estoy acá para ayudarla, pues soy como su papá. Para guiarme. Así que nada, que tengas un lindo cumpleaños y que pases un extraordinario día porque lo mereces. Y a mi amor. Lo sabía. La botonera de Lucho salvando todos los momentos. Sabía que iba a meter eso. Bueno, nada, yo quería decirles, gran parte lo dijo Carlos y creo que por eso me emocionó que este es un espacio muy nuevo al que la primera vez que recibí la invitación tenía un montón de miedo de venir. Y luego cuando recibí la invitación al casting y la integración al grupo, solo el miedo creció y creció muchísimo más y me empezó como a asfixiar, a ahogar. Había momentos donde decía Carlos, ya fue, ya fue. Y creo que ahorita me encuentro en un momento de plena felicidad y diversión y se los agradezco a mis compañeros que son, puf, tremendos. Y también se los agradezco a ustedes que me escriben cosas tan bonitas. Te queremos, Maclita. Te lo haces sentir muy querida. Es que sí. Es que lo eres. Es que eres buena. Es que lo eres. Toda la gente dice, Macla, te queremos. Macla, te quiero, pero desbloqueame. Macla, ya. Por favor. Mira qué lindo. Basta ya, basta ya. Para contribuir a la emoción tengo unas últimas sorpresas aquí, escondidas bajo la manga. No, ya no. Pero si son los ex, no los pongas. Llóralo. No son los ex. Ay, ay. Mi mamá. Disfruta tu cumple, disfruta, que se cumplan todos tus deseos. Sigue siempre como eres, tan activa, tan luchadora, tan punche. Todo lo que haces, lo haces con tanto amor, que todo se va... Todo se va cumpliendo, hijita. Te amo, te amo mucho. Disfruta tu cumpleaños. Feliz 30 aniversario. Te amo, hijita bella. Ay, qué lindo. Mi papá. Mi tío. Por favor, mi papá siempre. Mi papá. Por favor. Siempre que por favor, gracias. Pero tú le has escrito que a las 5 de la mañana mi tío recién se ha levantado. Don Tuco. Don Tuco. Saludo grande para ellos. Ahora grandísima. No, mamá y papá de macla son buenas personas. Muy buenas personas. Son llamadas. Se nota que hicieron una hija con mucho cariño y con la luz prendida. No, conocerlos, de verdad que conocerlos ha sido hermoso. Y es horrible. Yo hoy en día, como me la paso también acá, no sé si me imagino sin ustedes ahorita, así como en el día a día, a todos invitados que llegan, gente que conozco, Benza, el doctor Eñé. De verdad que hacía tiempo no me sentía así y eso se los agradezco muchísimo. Muchas gracias por acompañarme hoy día. Y con esto, ¿hay algo más? Y con esto creo que ya nos vamos. A ver, ¿qué más tienes? A ver, video. No. Foto. Oli, oli. Envidiosa. Así que le mando. Le robaron el teléfono. Un besote. Y ya sabes, disfruta mucho y no le hagas caso a las ilusas. Muchas gracias. Ilusa. ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero que haga lo que quiero? Muy bien. Vamos a Tilsa. Sí, besitos para todos. Macra y Amada despide el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. A las personas que se quedaron, a los que han ingresado ingresado el primer día que yo me senté aquí en esta mesa, éramos de 9.000 a 10.000 personas y que ahora seamos 20.000 y que sean 400.000 suscritos, creo que es el mejor regalo de cumpleaños de todos. Y nada, que sigamos creciendo como comunidad. Y nos vemos en el boquetonazo para bailar. ¡Hasta abajo, gente! ¡Hasta abajo, gente! ¡Lo quiero mucho! ¡Lo quiero mucho! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo!